Y el tema de hoy es de niña a mujer. Y de lo que se acuerda no me gustó para nada, bien fresca que es. El día que yo me di cuenta que tú eras vieja. Y viene un niño de 5 años y me dice, señora. Señora, si yo tengo 26 años. Es muy fuerte. El día no me interesa, lo mandan ustedes primero porque todos están cuidando a mi hija, ¿ok? Porque en definitiva, yo soy mamá gallina y a mí no a mi hija no le vas a tirar nada. Ya me nunca le hizo nada, mi amor. Porque tú y yo, tú estás hablando del cordón brinca, tú y yo no lo hemos cortado. Mami, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque Camila, que no vas a casa de tu amiga. Y era ahí, 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 ahí. Frasecita que me cae mal esa de, Camila, ¿por qué no? Tú una vez sí me dijiste, ay, qué vieja estás. Y yo me quedé así, pero esta mujer será fresca. Para los que no saben, yo sufría de ataques de pánico, sufría de depresión, sufría de ansiedad. ¿Tú crees que en parte fue tu culpa? Por ser mamá gallina. Porque lo dice tu madre. Mis amores, bienvenidos. Esto es Porque lo dice tu madre. Por aquí Camila Gribitei. Tati Gribitei, más conocida como la mami lover. Mamá, en el día de hoy, el tema está muy bonito. Y antes de empezar, yo le dije, mamá, mami, yo me acuerdo de este tema, pero al revés. Y el tema de hoy es de niña a mujer. Sí, pero que esa cuerda no me gustó para nada. Bien fresca que él. ¿En qué momento te das cuenta que ya no tienes una niña o un niño en tus brazos y ahora tienes una mujer o un hombre en tus brazos? Yo le estaba diciendo a mi mamá, mami, yo me acuerdo como si fuera hoy el día que yo me acordé. No, el día que yo me acordé no. El día que yo me di cuenta que tú eras vieja. Yo no sé por qué ese fin de semana yo me había ido, creo que me había tocado irme a Disney o a Universal con mis compañeras de escuela. Y cuando yo regresé, yo vi a mi mamá con espejuelos y me cayó así como una cosa en el corazón y dije, mi mamá es vieja ya. Y ahí fue cuando yo me di cuenta. Yo me di cuenta cuando era vieja el día que yo te tuve a ti y que vengo contigo chiquitica cargada y viene un niño de 5 años y me dice, señora, señora, si yo tengo 26 años. Es muy fuerte, es muy fuerte ese momento cuando nos dicen el señora, a mí me ha pasado. Eso duele como... Miren, y antes de seguir en el chichichir nosotros aquí, por favor, no se olviden suscribirse acá a nuestro podcast, dejarnos su like, dejarnos su comentario. Queremos saber de qué quieren que hablemos acá. Lo más importante, este podcast, yo creo que a ustedes le cojan el sentido a este podcast. Este podcast es una relación de madre e hija hablando de cosas que pueden hablar una madre con una hija, una hija con una madre. De, más o menos, así de aquí para allá y de allá para acá. No, en serio. Es una relación entre nosotros y hablando de cualquier tema, tema de actualidad, tema de lo que... Es una plataforma abierta a que ustedes pongan los temas y nosotros aquí... Nosotros vamos a tener nuestros invitados también, invitados selectos, selectísimos, que pueden ser cualquiera de ustedes, porque nosotros también queremos saber qué piensan ustedes, traerlos un día aquí y empezar a debatir cualquier cosa, cualquiera cosa que se nos ocurra a nosotros en la mente, que nos venga a la mente por hablar. O sea, queremos saber de qué ustedes quieren hablar. Por eso es importante que se suscriban, que vean de qué se trata nuestra plataforma, que lo compartan para que entonces nos den ideas a nosotros y hacer de esta plataforma tu plataforma. Así mismo. Mamá, ¿en qué momento te diste cuenta? Tú una vez me dijiste, ay, qué vieja estás. Y yo me quedé así y dije, pero esta mujer será fresca. Porque tú pensaste lo mismo de mí, fresca. ¿En qué momento tú te diste cuenta? ¿Cuándo tú dejaste de verme como una niña? ¿Cuándo dijiste, ya no tengo una niña, ya es una mujer? ¿Cuándo dijiste que tenías novio? Ay, mentira. Si a ti no te importaba que yo tuviera novio. No me importaba que tenía... Es verdad, no me importaba, pero dije, ¿eh? Sí, fue como un shock, porque tú a los 14 años todavía jugabas con Barbie y Karen. Entonces, tú con 14 años, para mí seguías siendo una niña. Y es verdad que yo sí jugué a las Barbies hasta muy vieja. Y con 15 años también, pero ya cuando... Y tenías tu noviecito con 15 años. Pero cuando ya yo vi que empezaste a salir con tu noviecito, yo dije, ay, mi hija no es una niñita ya. Es una niña, pero más grande. ¿Y cómo eso tú dirías que cambia tu perspectiva ahora como madre? Mira, cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros les podemos dar órdenes, decir, orientar. No solo orientar, dar órdenes y tienen que cumprimentar. O sea, es esto, no vas a salir. Y tú eras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, Camila. Porque lo dice tu madre. Así mismo, porque lo dice tu madre. Esta niña era una cinguindilla. Una cinguindilla a las 3 de la tarde, ahí mismo donde pica, ahí mismo que ella me llamaba por teléfono y yo trabajando. Mami, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque Camila, que no vas a casa de tu amiga. Y era ahí, 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 ahí. Entonces, en ese momento que tú das órdenes a tus hijos y tienes que decir, porque tú dices, no es no. Yo ahora le digo a ella, no. Y ella va a salir por esa... Frasecita que me cae mal esa de, Camila, ¿por qué no? ¿Pero por qué, mami? Porque no es no. O sea, ese es como el hombre este que salió, ¿cómo se llamaba? Un boxeador, creo que fue, que dijo, porque sin técnica no hay técnica. Es tío eso. Qué buena es eso. O sea, yo no entendía por qué no es no. Porque no es no, no hay más nada. Es no y ya y punto. Entonces, eso es cuando tú eres, cuando los niños son pequeños, que tú le dices, ¿por qué no es no? Pero cuando cumplen 17 años, mi amor, díganme todas ustedes que tienen adolescente, ¿cómo se las están viendo con 15, 16, 14, 15, 16, 17 años? Es la etapa más difícil, más difícil de ustedes. Ahí viene la pregunta. Es cuando las hormonas de nosotras, de las mujeres y de los hombres, de la juventud como tal, empiezan a salir. Entonces, el humor les cambia. Es que es muy fuerte. En un cuerpecito, que como mismo tú estabas diciendo, éramos unas niñas. Ahora en este cuerpecito hay cosas nuevas. Están saliendo cosas. Están saliendo los senos. Exacto. Tienes olores que tú no tenías antes. Es fuerte todos los cambios hormonales que uno pasa. Y obviamente se van a reflejar en el humor. Y es que eso está científicamente probado. Las hormonas afectan tu humor. Así mismo. Entonces, ahora se ponen rebeldes, pero rebeldes, rebeldes. Bueno, todos ustedes que saben que tendrán hijos, sabrán que así quieren hacer lo que les da la gana. No te escucha. Es la peor etapa y la etapa más difícil como padres, en este caso. Entonces, de niña, mujer, tú dirías que uno va en su etapa de teenager. Sí, 100% en la etapa de adolescente. Pero yo no me creía una mujer. Yo no me creía una mujer en el momento que yo era una teenager. Yo no era una mujer. No, pero bastante que jodíes. Pero lo que te quiero decir es que no es como que somos unas mujeres. Es una etapa muy difícil para una. Yo la tengo más refrescada. Ustedes saben que mami es de la época de los dinosaurios. Pero yo que la tengo más refrescada que en mi memoria. Mami, era muy difícil. Porque yo me acuerdo que yo quería afeitarme las piernas. Y no tenía ni un pelo. Y yo no tenía pelo. Pero entonces todas mis amigas eran súper cool porque se afeitaban las piernas. Sí, yo no tenía pelo. Al día de hoy no tengo pelo todavía. Pero eso pasa yo también. Eso lo pasa a todos. Yo igual, cuando tenía 14 años, 14, 15 años, también me quise a afeitar. Y no tenía ni un pelo. Y yo igual. Pero yo quería usar una maquinita porque todos los hacieron lo mismo. Entonces me acuerdo yo que se usaba una cosa que le decían el cerquillo. Y yo decía, pero ¿qué cerquillo es ese? Y es que las muchachas se hacían como en la mitad del muro, ¿no? No, pero tú sabes con quién te va a solucionar ese problema. Dianita, la de Dean Stein, te va a decir cómo hacer el cerquillo y todo. La chica que nosotros usamos para hacer todos nuestros tratamientos, tanto faciales, corporales, de todo. Ustedes la van a amar. Déjenme decir, los faciales de Dianita son de altura. Yo amo sus faciales y bueno, nuestras cejitas también son de ellas. Así mismo, ya que sí. Y no solamente con Dianita, también vas a resolver eso. También con nuestra gente de 900 Boutique. Ahora que tú estás cambiando, que tu cuerpito está cambiando, ropita nueva. Eso como que alegra siempre. Mi papá me llevaba todos los domingos de compra, mis amores. Así que yo les aconsejo como terapia que ustedes se vayan a 900 Boutique y ahí también se hagan de sus ropitas y de sus cositas. Que lleven a los padres, ¿no? Para que lleven a los padres, para que les compren ahí de 900 Boutique. Y de paso, con todo lo que te compras, te mandas a hacer el closet de tus sueños con Closet Detail. Bueno, esto es un combo ya. Esto es un combo aquí de una. Pan, pan, pan. Te compran la ropa, te haces el closet y te haces el tratamiento completo. Dime si ahora cuando tú entras a tu closet, a mí me encanta estar en mi closet. Mi hija ama estar en mi closet. O sea, el closet es un espacio yo creo que para las mujeres es muy importante. Y en Closet Detail, no me digas que en el closet. Te lo juro. Yo me despedí ayer y me senté, yo me acosté ayer a las 1 de la mañana y me he levantado hoy a las 5 de la mañana. Y yo me senté, me puse ahí, me senté en mi closet, me puse que esto acabado de hacer, se lo tengo que enseñarme. Está bello, está bello. Yo me senté ahí un rato y yo quería descansar ahí sola en mi closet, mirando, viendo qué me puedo, qué voy a hacer, qué me voy a poner. Pero solo sentada ahí fue un relax. Eso da una paz. Bueno, es que Closet Detail te puede hacer el closet de tus sueños. Mamá, y en ese momento que las hormonas están así alborotadas, ella siempre me decía, Cami, tú estás diciendo eso porque tienes muchas hormonas. Es sí. Porque yo era una avispita. Y a esa edad yo siempre decía lo mismo. Bueno, ya con los años uno ya relaja y ya las cosas te vienen más suaves. Pero cuando eres muy joven, la hora tengo así al corazón. Toma agua, mamá, toma agua. Acuérdate que tú eres una mujer de edad, bueno, en lo que más. A mí me empiezas con lo mismo, que se me aclara la hora mismo ya. Miren, en lo que más mi lover va tomando agüita. Déjenme decirle que yo, cuando tenía 15 añitos, señores, yo estaba como una tabla, ay, como yo sufría. Y decía, entonces yo leía Remedio, que si te deseas un poco de limón, mi abuela me decía, vamos a ponerte un, ¿cómo se llama un vuelito para que se embulle? Qué horrible. Un día me dijiste, Mom, I don't have a boyfriend because I don't have titties. Así mismo me dijiste. Mami, ¿qué estás diciendo eso aquí? Yo le dije a ella que no tenía boyfriend, un noviecito. Pues no tenía teta. Señores, estaba como una plancha. Era así como esta en la tabla atrás. Menos mal que el vestido que tú me buscaste me acomodó. Y así tenía que ir a otro lugar a buscar la ropa. Y en otro lugar, ay, no. Mamá, duro. ¿Cuándo tú crees que tú debes cortar el cordón umbilical? ¿Y cuándo tú crees que no debe haber más mesada? Que consta que esto no aplica para mí. Una de las cosas que yo puse en mi contrato de boda es que, ok, yo me voy a casar, pero a mí no me pueden quitar mi mesada. Me dijeron, ok, no te la vamos a quitar. Ok, me caso. Hasta el día de hoy tengo que estarle pagando a esta niña. Y todavía dice que yo te mantengo. Camila, tú le freitas. Mami, pero es que mi mesada, más de ser un dinero, para mí, mami, es una cosa como, wow, mi mamá todavía me ama, me quiere, y se acuerda de los cinco dolaritos que me daba para mi merienda. O sea, es un sentimiento. Es sentimental. Mi mesada, mami, no lo veas monetario. Tú vendrías a subirme la. Yo te lo doy y tú que lo devuelves. No, simbólica no, simbólica no. Pero entonces, ¿cuándo debemos romper el cordón umbilical? Es lo que tú quieres saber. Yo creo. No sé, porque yo nunca quisiera romperlo. Yo creo que tú y yo nunca lo hemos roto. Pero cuando tú crees que uno debe decir, ¿sabes qué? Mi hija es adulta. Vamos a dejar que cometa sus errores. Vamos a dejar que... Que ella camine por sí sola. A mí me costó trabajo. Yo tengo que reconocer. A mí me costó trabajo porque yo todavía, hoy por hoy, sigo ya con más tarde. Porque como yo sé que no seas gay, ya no me hace caso ninguno. Ya con más tarde. Cami, ¿qué tú crees? Cami. Antes, cuando era más chiquita, era más... Por supuesto, es esto. Por supuesto, ya cuando son adolescentes, tienes que hacerlo. Aunque ellos no te hacen mucho caso. Y cuando tienen 18, 21 años, es... Como ya son mayor de edad, es yo creo y debe ser y más o menos. Pero ya con 30 y tantos que tú tienes, que ya eres una vieja también, no creo que me hagan mucho caso. Pero yo creo que uno debe... Que nosotros como madre debemos romper el condón o implicar cuando veamos a nuestros hijos listos. No existe una edad para eso. Esa es mi opinión. Cuando veamos a nuestros hijos, pueden ser independientes, que pueden salir solos, que pueden... No solo que trabajan. Porque a veces pueden trabajar, pero necesitan de su mamá y de sus padres, de su madre en este caso como un apoyo. Pero cuando tú lo veas listo, que de verdad tú dices, puede volar solo yo, como digo yo a veces, me puedo morir en paz, que yo sé que mi hija ya puede... No va a depender de mí. Es cuando tú debes cortar ya ese cortón ombricado y decir, déjame que ella cometa sus errores, que ella camine sus pasos y sus caminos. Pero tú crees en eso. A mí me cuesta mucho, pero tú crees de verdad que tenemos que dejar que nuestros hijos cometan errores. ¿No es mejor evitárselos, mamá? Cami, no, no. Ustedes no van a hacer caso, mi amor. Ese es el problema. Aparte, si tú... Ok, yo hubiera preferido... Hubiera millones de veces preferido que tú no cometieras ninguno y haberte dicho, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Pero si tú no lo haces, no vas a aprender de la vida. Y el día de mañana, cuando yo no esté o cuando ustedes no estén, tú no vas a saber cómo defender y cómo afrontar ese problema. Y entonces vienen los problemas ¿de qué? de ansiedad, problemas mentales, problemas de... de ataques de pánico y todo eso, porque tú no sabes cómo enfrentarte a la vida y no estás preparado, no estás preparado para cualquier adversidad. ¿Tú crees entonces...? Tienes que meter tus errores y los padres tenemos que ir para apoyar y para guiarte y para arreglarte cualquier mes, cualquier cosa que hayas hecho. Pero... Para los que no saben, yo sufría de ataques de pánico, sufría de depresión, sufría de ansiedad. ¿Tú crees que en parte fue tu culpa por ser mamá gallina? Puede ser, yo creo que sí, yo creo que sí y por eso ahora lo estoy diciendo aquí que hay que dejarlo que ustedes... Es que uno tiene un hijo y uno lo quiere tener como un cristal. Yo que estuviera teniendo una buba todo el tiempo allá adentro y que nadie te tocara. Y yo a veces reconozco que creo que fue mi culpa de tanto sobreprotección, su mucha sobreprotección no es buena porque eso no te ayudó a ti y tampoco le ayudó a mí y mira, tú en definitiva has tenido episodios y sufres de ataques de pánico y sufres de... Menos mal que tengo a mi hermana. Mi hermana es psiquiatra, mis amores, y ella tiene su oficina Dynamic Psychiatric, así que se pueden ir a atender ahí con ella. Es increíble. No porque sea mi hermana, pero de verdad que es una gran profesional. Muy profesional. La mejor estudiante del sueño. La mejor estudiante del sueño, eso sí es verdad. El otro día hice un post de ella y mío lo orgullosa que estaba de nosotras dos. Mi hermana siendo médico y yo siendo dentista y el buen trabajo que han hecho nuestros padres. Y bueno, hablando de padres y de hijos, mis amores, no pueden dejar de ir este fin de semana a Miami to Brasil Rodicio, el restaurante familiar, restaurante donde vas a tener todo tipo de carne, la vas a pasar divino, los traguitos, o sea, está demasiado bueno, está muy rico. También para los fines de semana porque es como un relax en familia. Y entre semanas te puedes escapar con tu parejita. Claro que sí. Claro, como que una... Y para hacer, a partir de un happy hour por ahí después te vas para y te comes tu carnita porque ahí lo tienen ahí todo. Muy rico. De verdad que a nosotros nos gustó. Y yo vuelvo y les repito, nuestros sponsors, nosotros, todos los sponsors que tenemos es porque consumimos sus productos, sus servicios y todo. yo soy de la idea porque yo te he dicho que a mí me han llamado no para que anuncie, a mí me llamaron a un restaurante en Houston para que yo no he ido a Houston, no conozco el restaurante, como yo en Miami, voy a anunciar a un restaurante en Houston, ¿qué les voy a decir a ustedes? Vayan al restaurante en Houston, si yo en mi vida yo no vivo allá. Entonces, yo soy de la opinión que todo lo que anuncié fue muy clara en nuestros anunciantes, es algo que nosotros podamos decirle a ustedes para que ustedes de verdad puedan sentirlo de referencia. Porque no... Sepan de verdad que nosotros si lo usamos como las ropitas de las niñas que son de Lili Leiva. ¡Ay, me encanta cómo se ven ellas! Mis hijas se visten tan bellas como unas españolitas, mis amores. Yo creo que los niños tienen que ser niños. Ya va a haber tiempo para ponerle sus jeansitos, sus falditas corticas, pero ahora que tienen esa edad tan cuchicuchi, se ven hermosas con sus batas españolas, con sus conjunticos y en Lili Leiva tienen todas estas ropitas que son increíbles y lo mejor de todo es que Aurorita las tenía de antes, entonces ahora las usa almitas, entonces tengo que comprarle a Aurorita para que me siga funcionando. Pero todo muy bello. ¿Qué tú crees? A ver, ¿qué ustedes creen de hijas latinas versus hijas americanas? Yo te voy a decir mi opinión. Mami, ¿qué opinión tú vas a decir? ¿Qué hija americana tú tienes? No, pero yo sé. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú tienes una abuelita. Mami, tú no tienes una hija americana, tú no puedes hablar. Porque yo sé cómo son. Tú no fuiste a la escuela, tuviste a Marilu, ¿cómo se llama? Marilu, Marilu. Marilu. Ay, qué niña tan mean. Dios mío, espero que haya cambiado. Dios mío, americana mean. Sí, porabuena. Era una chica, era una chica americana completamente y era tan mean conmigo que yo creo que era porque yo era latina de cierta, de cierta manera. Ella no entendía qué hacía yo ahí en esa escuela. Muy, muy mean. Me tiraba el almuerzo, me tiraba la mochila. Ay, como yo lloraba. Ese es el problema de mamá gallina. ¿Qué usted piensa que pasaba yo y fui para allá para esa escuela? Mi amor, yo cogí a la chiquita y le dije, hasta hoy, tú le tiras eso a la niña porque te lo voy a tirar yo. El director enseguida me llamó y me dijo, señora, esto aquí usted no lo puede hacer. Usted sabe que le pueden demandar y no me interesa, lo mandan ustedes primero porque todo está cuidando a mi hija, ¿ok? Porque, en definitiva, yo soy mamá gallina y a mí no a mi hija no le vas a tirar nada. Ya más nunca le hizo nada, mi amor. tres o stop y ahí mismo paró Maribú porque es así. Maribú no va a mi Marijó. Creo que es Marijó. va a decir Marijó. Bueno, yo creo que nosotros los latinos somos muy sobreprotectores. Los americanos son más independientes, mucho más independientes porque están criados así. Ella vive conmigo y así. Ella vive conmigo, que quede claro eso. Ella no me deja irme de mi casa. Yo no me quiero ir de mi casa tampoco, que quede claro también, pero porque tú tú y yo, tú estás hablando del cortón ombligado, tú y yo no lo hemos cortado porque, miren, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento mal cuando yo salgo sin ella. Me da como un caco de conciencia y aparte, ella me lo reclama. Vete. ¿Tú estás segura que tú te vas a ir para ese viaje? Claro, porque para colmo no me mandan en el avión. Me manda, ya ustedes saben, ¿no? Allá trago las gallinas y yo, mami, Ataco las gallinas no, Camila, en comercial, pero no trago las gallinas. Más o menos, entre ellos y el baño, lo que hay es una mano. Mentira, mira, que te mando en business class. ¿Dónde está andando? Oye, me encanta difamar aquí. Me encanta difamar de mí. El caso es que tú dices que los americanos tienen una forma más como de libertinaje, ¿tú dirías? Ya ves que el libertinaje no. Yo lo que pienso es que ellos no tienen, nosotros, miren, nosotros los latinos somos, que si vamos a hacer, que si es el día de las madres, para llamar para casa de la abuela, los primos, los abuelos, los tíos, los muchos, todo el mundo celebrando con el abuelo, el abuelo, todo el mundo, que si le pasa a los tíos, es el primo, el tío, los americanos no, los americanos, tú los ves, y llaman por teléfono, hi father, happy father, day gone, ya, ahí quedó y ya, pues nada, ahí no lleva para casa nadie, porque uno vive en Missouri, el otro vive aquí en Miami, todo el mundo vive repartido por el mundo, incluso hasta que viven aquí en la misma ciudad, no tienen esa compenetración, nosotros sí, nosotros somos chismosos, nosotros estamos preocupados por los hijos, nosotros, ¿qué comiste hijito?, ¿qué dormiste bien?, así somos nosotros. Bueno, yo personalmente, he tenido muchas amistades, yo estuve viviendo en Boston, y obviamente ahí, la mayoría de las personas en las que viven, pues son americanos, entonces yo pude ver relaciones entre madre e hijo, yo diría que sí, son personas que les gusta criar como con más independencia, mamá. Así mismo, creo para que aprendan ustedes. Y yo creo que es para que aprendan, y sabes que yo me di cuenta, que yo creo que por eso, acá la comida, es tan fácil de hacer, sobre todo lo que es la comida, como el macarrones con queso, y eso, porque desde chiquitos, los niños aquí les enseñan a hacerse sus cositas, ¿cómo se llama esto que te ponían antes del televisión, TV Dinners, todo esto es parte de la cultura de los americanos, que nosotros no estamos acostumbrados. No, a nosotros nos gusta hacer nuestro arroz con frijoles. Mami, nosotros, suena como que tú cocinas, y tú no cocinas, hace por lo menos 20 años. Yo soy la cara, la representación de la mujer latina. Mami, pero que tú no cocinas ni un huevo. Mami, ¿cuándo fue la última vez que tú me hiciste a mí un pan con mayonesa, o mantequilla, queso crema, el que más te guste a ti? Tenemos que caer en eso, en esa bajeza. Tenemos que caer en esa bajeza, pero tú y yo. La única memoria que yo tengo de mi madre cocinándome algo es un pastel de atún, de tuna. Sí, tenías como seis años. Más o menos, más nunca. En verdad es que ella no es muy buena en la cocina tampoco. Yo tampoco es que quiero que ella entre a la cocina a hacer absolutamente nada. Es buenísimo. Cami, en algo tengo que ser buena, tengo que ser mala. Yo soy buena en casi todo, menos en cocinar. Humildad acaba de salir del chat. ¿A qué edad le darías un celular a tu hijo? ¿A qué edad tú le darías el celular a Aurora? Vamos a empezar por ahí. Porque yo te lo di a ti bien tarde. Porque Aurora, Aurora A desde ahora usa el celular. Aurora se levanta la cámara increíble. La coge el teléfono, sabe, y se tira fotos, y se tira a ella misma. Yo no sé cómo porque nadie le ha enseñado eso. Yo no sé cómo ella sabe que cogió. Yo creo que eso fue el día. Seguro fue ese tío D.D. ¿Te das cuenta, tío D.D.? No enseña nada bueno. No enseña nada bueno a la niña. ¿A qué edad tú le darías el celular a Aurora que le dices, tío Aurora, cógete, compré tu celular? A los 20 años lo va a tener. Sí, tío D.D. Mira, qué pasa, hay una cosa que se llama AirTag. Entonces yo sé dónde está Aurora todo el tiempo porque el AirTag lo tiene pegadito a ella. Entonces no lo tiene pegado en la piel. O sea, yo se lo coloco en su coche o en su ropa y cosas así. Y lo más importante para mí es saber dónde está mi hija y cómo está mi hija, pues eso lo tengo con las nanas que en la época de nosotras no lo había porque lo que había era un teléfono y quizá el teléfono estaba roto o quizá estaba ocupado o lo estaba usando la vecina. Lo que fuera no lo teníamos. Yo tuve celular a los 14, a los 15 años por ahí y me dieron un Nokia, mi amor, de este tamaño. Aquello era como un arma blanca. Era un ladrillo lo que me dieron. En los que había que el tiempo caminan, ¿tú no te das cuenta que tú me fijas allá? Niña, y a ti era como paloma mensajera que te mandaban un mensaje fresca, atrevida. Yo me acuerdo del celular ese que tenía el jueguito que era un majá y comía entonces se iba haciendo grande. a la vuelta así, ay, qué celular tan feo ese. Pero yo personalmente, como veo las cosas, yo que trabajo en redes, tú que trabajas en redes, no quisiera darle el celular temprano a la niña. Ella puede usar mi celular cuando sea grande, hacer una llamada, pero no creo que en la época que estamos viviendo sea adecuado darle el celular temprano. yo creo que a los 15 años está bien. Yo creo, yo quiero que ellos me comenten ahora mismo, ahora mismo aquí ustedes, si ustedes le darían el celular a su hija y a qué edad. Solo para saber, porque queremos un poco de consenso, esto no es dos bobas hablando aquí bobería, esto es un podcast para integrarnos a ustedes. Como les dije, nosotros queremos traer a algunos de ustedes aquí al podcast también. Me encantaría tener a nuestra audiencia aquí también. Lo vamos a estar trayendo porque aparte de así, queremos saber lo que ustedes piensan y yo creo que esto es algo que vamos a iniciar, no sé lo que son nadie lo ha hecho, pero tengo un tray de invitados, entonces me mandan invitado a este, invitado a otro. Vamos a tener uno que otro invitado que tenemos ahí echadito luego, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a hablar ahora de la moraleja de este episodio. De este episodio, que vuelvo y repito, quiero que ustedes participen, que compartan, que nos digan, este episodio no es de estas dos locas hablando sola aquí. Esto es un episodio para hablar temas interesantes y queremos saber lo que ustedes opinan de todas estas cosas que están sucediendo actualmente, madres e hijas, porque este es el podcast, porque lo dice tu madre. Bueno, yo me llevo de moraleja aquí es ver los cambios de tu hijo, o sea, ¿en qué momento tu hijo quizás se levanta de mal humor? ¿En qué momento dejó de decirte que pasó de niño a mujer bajando quizás al desayuno y ya no te dice buenos días, está grumpy, está bajando con un hoodie, tapándose porque no quiere que se le vea el acné? Y eso es lo que yo creo que deberían llevarse hoy es ver los cambios de tu hijo. Identificar. Ya tu hijo no es un niño y es un adolescente. ¿En qué momento te pide quizás mamá, tengo una enamoradita, tengo dinero? Y yo creo que la moraleja aquí de todo es nosotros como padres saber identificar en qué etapa tenemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos como niños son niños y ahí tenemos nosotros un papel. Como adolescente no lo podemos tratar como niños porque entonces llega un momento que podemos perder la confianza de nuestros hijos y después vienen como adultos. Entonces, si nosotros somos capaces como padres de identificar cada etapa es la mejor forma que podemos ayudar a nuestros hijos. Sí, escúchalos, míralos, ¿qué está cambiando? ¿Por qué no quiere comer ya con la familia? ¿Por qué está vistiéndose de negro completamente? ¿No está tratando de decir algo? Eso es una moda. Yo no sabía que era una moda estar triste y supuestamente eso es una moda que yo no la conocía para nada de los adolescentes. ¿Por qué se quiere rapar la cabeza? ¿Por qué quiere usar tatuaje? Háblalo, escúchalo y sobre todo mira a tu hijo, observa en qué momento tu niño bello y hermoso cambió. Yo creo que eso es lo que se deben llevar de hoy, la moraleja de nosotros, por qué nuestros hijos son tan importantes de ver, de escuchar, de mi niño estoy aquí contigo y como lo dijo mamá en pocas anteriores, dile a tu hijo lo importante que es. Exactamente. Y a tu mami también díselo. Yo se lo digo a mi mamá todo el tiempo, le mando mensajes, le mando Instagram, mamá te amo, mamá tú eres la mejor, mamá tú eres el amor de mi vida. Siempre dile a tu hijo nunca va a pasar nada yo estoy aquí y para ti y ahora nos despedimos esto es Porque lo dice tu madre. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darnos su like, no se olviden de dejarnos su comentario que es súper importante, los amamos, nos vemos el próximo jueves. Porque lo dice tu madre. ¡Suscríbete!